La niña, pero este año sí. Así que va a hacerle ya el saludo. Julia. Hola, buenas tardes. ¿Quieres decir algo más? Pues en el coche decías muchas cosas, ¿eh? Decías, estamos aquí congregados. Julia, Julia, ¿y a la abuela y a la abuelo no les quieres decir nada especial? Di, al final, ¿vale? Eres amante solo de ti mismo, con gran verba de tu talante. Despiértate y anda. Hay oportunidades de salida. Luego, ya nadas en el océano de la vida. Aprende y canta. Si en ti confías, tu horizonte de luz se crece. Y en pocos días, sales del túnel. Viajas en trenes. Vas por sus vías. Ves un destino. Sonríes. Por fin lo has encontrado. Es un buen sino. Te decides. Firmas un contrato. Fin del camino. Con suave calma pisas el lugar que has elegido. Aquí, en la palma, se despide un ser asustadizo. Se alinda el alma. Gracias. 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 Gracias.